El cartel del golfo Me la paso patrullando con los comandos La gente que jala saben de lo que estoy hablando La contra no entra porque los estamos matando Los cuernos me hablan y acciono cuando dicen cacho Me la paso patrullando con los comandos La gente que jala saben de lo que estoy hablando La contra no entra porque los estamos matando Los cuernos me hablan y acciono cuando dicen cacho La contra no entra porque los estamos matando Los cuernos me hablan y acciono cuando dicen cacho La contra no entra porque los cuernos me hablan La contra no entra porque los mudan La contra no entra porque ellos están matando Me la paso patrullando con los comandos La gente que jala saben de lo que estoy hablando La contra no entra porque los estamos matando Los cuernos me hablan y acciono cuando dicen cacho Me la paso patrullando con los comandos La gente que jala saben de lo que estoy hablando La contra no entra porque los estamos matando Los guernos me hablan y acciono cuando dicen cacho Me la paso patrullando con los comandos La gente que jala saben de lo que estoy hablando La contra no entra porque los estamos matando Los guernos me hablan y acciono cuando dicen cacho Me la paso patrullando con los comandos La gente que jala saben de lo que estoy hablando La contra no entra porque los estamos matando Los guernos me hablan y acciono cuando dicen cacho Los guernos me hablan y acciono cuando dicen cacho